Buen día a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal de curas que alegran el corazón para el día de hoy vamos a preparar esta deliciosa tortilla con jamón, bienvenidos para comenzar con esta deliciosa tortilla lo primero que vamos a hacer es tomar un trozo de mantequilla que se me ha caído por acá, vamos a esparcirla bien por el sartén, no tanta, vale, así, bueno que queda hasta por los bordecitos ahora vamos a tomar un recipiente, vamos a batir 3 huevos vamos a batir sal, no mucha sal porque recuerden que el jamón, vamos a utilizar el jamón, tiene sal, bueno entonces no vamos a utilizar tanta sal ahora vamos a poner un poco de huevo lo esparcimos por todo el asiento, bueno, así y vamos a empezar con, vamos a utilizar tortillas o pan de pita no sé cómo lo conozcan ustedes vamos a ponerle dos trozos de jamón vamos a ponerle quesito otro pan de pita vamos a ponerle dos trozos de tomate nuevamente quesito vamos a ponerle rosal ahora vamos a poner otro poquito de huevo ahora si lo vamos a llevar al fuego por 2 minutos lo vamos a dejar así tapadita al fuego por unos 2 o 3 minutos y le vamos a dar la vuelta ya le di vuelta a mi tortilla, lo van a hacer con mucho cuidado solamente meten su palita y le dan la vuelta y ya, le ponen el dedito aquí y ya nuevamente tapamos y lo dejamos entre 2 o 3 minutos nuevamente a llama muy bajita, quiero mostrarles, muy muy bajita ya está en el punto de bajar, ya como pueden ver se mueve suavecito solamente le vamos a dar la vuelta y la vamos a bajar ya está lista para emplatar, yo espero que preparen esta receta, que me cuenten como les fue que se suscriban al canal y me dejen en la cajita de comentarios como les habrá ido todo bueno bueno ya está aquí el resultado final, les quiero mostrar, vamos a partir nuestra deliciosa tortilla como pudieron ver super fácil, deliciosa, muy rápida de hacer como nos gusta en este canal yo espero que la preparen, se suscriban, me cuenten como les fue muchísimas gracias a todos por habernos acompañado y nos vemos en un próximo video, hasta luego vamos a ver